Being the Ricardos es una película de Amazon Studios que será estrenada en salas de Estados Unidos este fin de semana y a nivel global en Prime Video el 21 de este mes. La producción fue escrita y dirigida por Aaron Sorkin, el genio detrás de exitosos shows de Broadway, magníficas series de televisión como The West Wing, que según muchos es la mejor en la historia, y varias películas por las que ha ganado muchos reconocimientos, incluyendo el premio Oscar. Además, el film tiene a dos estrellas increíbles en los roles principales, Nicole Kidman y Javier Bardem. A ellos los acompaña el también ganador del Oscar, J.K. Simmons. La historia gira alrededor de dos leyendas del mundo del entretenimiento, Lucille Ball y Desi Arnaz. Ellos se ven amenazados por impactantes acusaciones personales, una difamación política y tabúes culturales. Es un vistazo revelador a la compleja relación romántica y profesional de la pareja, y en el que visitamos la sala de guionistas, el estudio de sonido, y vemos tras bambalinas lo que ocurrió durante una semana crítica de producción de uno de los programas más queridos en la historia de la televisión, me refiero al show de Lucy. La primera de Being the Ricardos tuvo lugar hace unos días en el espacio de Jazz de Central Lincoln. Allí tuve la oportunidad de hablar con el director y su elenco. Vean. El cielo es el límite, el cielo es el límite. Y tener el genio de Aaron Sarkin, el talento de Nicole Kidman y Javier Bardem, para contar una historia tan americana como la de Lucy y Desi, realmente no puede ser mejor que ellos, no nada mejor que esto. Y ser parte de lo que mostramos a nuestros miembros, esto es parte de su membresía. Este calibre de historias es maravilloso, es genial. Queremos hacer más, por supuesto, y hemos estado haciendo más y seguimos subiendo el nivel, y eso es lo que me emociona. Bueno, yo quisiera que... Bueno, nunca había escuchado la historia, así que estoy emocionado acerca de cómo era la historia detrás de bambalinas. Había mucho caos, había muchas acusaciones del matrimonio. Realmente me sorprendió aprenderlo. Con Aaron, bueno, él es el sueño de cualquier actor, porque él escribió el guión. Es muy teatral, realmente uno no se sale de lo que se escribió y realmente sabe lo que quiere realmente. Y eso es... Ahí es cuando sabes que uno es capitán del barco. Fue un placer, de hecho, John. Es tan bueno que realmente pude lanzarme sin prepararme como un atleta. Y pudimos escucharnos el uno al otro lo más posible. Y sí, decimos exactamente lo que estaba escrito. No cambiamos nada en lo de Aaron. Pero creo que Aaron tiene un buen sentido de los actores. Él confía mucho en nosotros. Y nos dice que hagamos mucho. Simplemente se lanza en el ring y podemos hacer algo rápido en un periodo corto de tiempo. Además, con lo del COVID, él confía en que nosotros dimos lo mejor de nosotros. Bueno, una de las dificultades que tuvimos fue que ninguno de ellos estaba vivo ya. Entonces, nadie que tuviese que ver con I Love Lucy. Así que hay muchos libros que uno puede leer al respecto. Muchos de esos libros no son muy buenos porque fueron escritos para los fans. Así que son algo ligeros. No hay malas cosas ahí. Pero uno de los libros, la autobiografía de Desi, que se llama Un Libro, por decir Nas, realmente es un contador de historias fantástico. Él no le teme ir a lugares oscuros. Bueno, queríamos que fuese como una obra teatral. Y, por supuesto, trabajar con este elenco realmente es un sueño hecho realidad para cualquier escritor y director. Bueno, leí todo lo que pude y era el único de estos tres de los que no se había escrito mucho porque era una persona mucho más privada. Así que gran parte de mi investigación en cuanto a quién era, era desde la perspectiva de otras personas. Y en cierta manera eso me liberó para usar eso, pero darle mi propia sensibilidad y crear lo que yo espero es un homenaje a una persona muy complicada. También pienso que es un tributo muy bello a la actuación. Hay momentos que se sienten como teatro. ¿Lo sentiste así? Sí, absolutamente. Y ya sabes, especialmente yo trabajé con Aaron hace 31 años y estuve en Broadway también. Así que hay un sentido muy teátrico de todo. Y de nuevo, él lanza esas pequeñas migajas en el guión justo antes de nosotros tomar el episodio al final de la película. Todos nos decimos, buen show, uno al otro. Eso no se oye en los sets de filmación, ni en de televisión, ni de cine. Eso se oye en los teatros tras bambalinas. En esta película se nota mucho tu placer con tu arte. Háblame acerca de la preparación del personaje y cómo fue para ti darle vida. Bueno, pues fue un reto en el sentido en que no hubo mucho tiempo para la preparación, pero sí me sumergí en todo lo que pude, en la lectura, en los vídeos, en los audios, para acercarme lo más que pudiese al espíritu de este hombre. No solamente la fisicalidad, que es importante, sino al espíritu, a lo que significó este hombre para tanta gente. ¿Cómo defines tú el amor de ellos dos? Un amor eterno. Es un amor realmente medular. O sea, es un amor que estaba en la sangre, en cada célula. No era una idea, no era un concepto, no era una sensación, era aire para ellos. Se respiraban uno al otro. Lo que pasa es que, bueno, pasó lo que pasó. Aún así, creo que es demasiado romántica la idea de un amor eterno o de una pareja que esté para siempre junta. Es una cosa que nos venden las películas y las historias de amor. Y yo creo que también tuvieron su éxito. Tuvieron el éxito de estar juntos mucho tiempo, crear una familia hermosa, unos hijos hermosos, hacer este maravilloso espectáculo. Hicieron y creo que eso también es un éxito, ¿no? Aunque acabase de una manera que, donde ellos dos, imagino, se echarían de menos de alguna manera. ¿Cómo fue recrear esas escenas icónicas del show? Bueno, al principio fue complemento abrumador y luego me aficioné. Amé hacerlo, amé interpretarla a ella, amé... Ella me aterró. Yo soy mucho más rígida y angular de lo que ella es. Así que su fisicalidad realmente era una bailarina maravillosa. Creo que mucha gente no lo sabe, pero cuando la ves te sientes bien. Y estar en su cuerpo como ella me hace sentir bien.